bueno hola bueno para quien se pregunte que come un tío vegetariano o vegano prácticamente vegano después de correr seis horas pues os lo explico voy a poner música porque quería que esto super guapa a ver espero que youtube se porte bien y no me lo elimine espero que no vale es esta canción la tengo cuando voy corriendo también es increíble en momentos que vas hecho polvo te metes esta música y disfrutas vas jodido pero disfrutas bueno vamos qué coño come un tío vegetariano cómo se pueden correr seis horas sin comer animales como se puede ya habéis visto lo que he comido antes bueno pues aquí lo que hay es tomate en este caso ensalada de tu vino porque no encontrado de la misticanza tomate cebolla y almendras y tofu y de aquí tiene las proteínas y está buenísimo está que te cagas este tofu este lo compro en el campo vale tres euros los 300 gramos todas las cosas son caras pero tampoco es excesivamente caro yo me lo como crudo también lo como rebozado si coincide que hago para la familia lo deseado yo para mí no me lo voy a hacer digamos nunca rebozado crudo vale y ya está antes me lo me ponía os acordáis que os puse alguna ensalada con queso ya no como que eso le pongo tofu y ya está pues con esto y un bizcocho me recupero vale si es verano que estoy súper deshidratado con mucha calor entonces sí que es verdad que cojo he llegado a coger como 12 naranjas o sea como 12 naranjas en un zumo empezar a hacer zumo y una pasada de naranjas pero eso es con mucha calor y venir un poco corto de agua y todo mal pero ahora estoy bien vengo limpiando no vengo he bebido agua así que he bebido ahora un par de tragos de agua buenos me he duchado y tal que pasa luego cuando pasa un rato ahora no me interesan ni proteínas ni nada porque porque el cuerpo no es que no lo llama el cuerpo ahora el cuerpo no te pide a mí el cuerpo ahora no me está pidiendo proteína batido de proteínas mira aquí tengo ya hace tiempo que ni tomo vale todo mi mujer ahora están las casi negro de calcio casi nato y un poco de suero y ya no tomo hace bastante tiempo vale y nada cuando luego pase más rato le echaré mano a las patatas vale con un poquito de aceite y sal y al brócoli vale y ya está vale y listos y no se muere uno y está sano y de todo vale pues venga hasta otra